Bukiasa Les puedo hacerlo No tengo marcador Ya te quieroface Con lo mismo conmigo Locura será Háblame de ti, como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo En el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos La curiosidad Me mata y no aguanto La curiosidad Ella es curiosa, una nene estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posada, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Así no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio comerte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeo su expediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ve tu mirada, no miente Llama si te caliento, es que yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Lo que nos mata, te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Me mata y no aguanto Me mata y no aguanto Me mata y no aguanto Me ríe a lo que afuera con verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme pero contigo me atrevo En ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tú arrebojas hasta me tenés loco Y cuando veo tu foto me desenpoco Dicen que te loco a lo de nosotros Y no sabes lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volver que a sentir Contigo la pasé, cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.